Estos empates nosotros que han sido discutidos, que yo digo que los empates es mejor que nada, pero a veces parece que cuando vos haces dos otros empates, es una catástrofe. Yo quiero decir a los empates que siguen los triunfos, como pasó hoy, se toma mucho valor y también porque estás haciendo las cosas bastante bien. Así que contento desde todo punto de vista, cuando juego muchos jóvenes y eso para el equipo ha sido positivo, mezclado con poder experiencia que han hecho partidas, con los estradas, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. ¿Aportaste por tres rápidos arriba? ¿Listiraste con forma con eso? Sí, es una cuestión también de que sentía que pueden ser buenas vías de escape para la última línea. Para los volantes nuestros, tener asistencias. Sabíamos que en ese segundo tiempo ellos la iban a sufrir porque tienen jugadores muy altos, que nos llevaba a tener cuidado de la pelota parada, pero que si hacíamos correr la bola y pasábamos el tiempo, a pesar de haber tenido 48 de la mina de descanso, hicimos muy bien. Luis, ¿qué le pediste para el segundo tiempo? ¿Con los bienes por los jugadores bien y dominado del cruz? No, no, el primer tiempo jugamos bien. El primer tiempo jugamos bien. Lo que pasa es que en el frente jugamos rival también. Entonces, el primer tiempo nos jugamos bien. Lo que no pudimos hacer es porque no nos permitió el rival. Y el segundo tiempo, cuando el rival nos permitió, lo que quisimos hacer en el primer tiempo nos salió más fluido. Pero hay una tenuata importante que es el gol sobre la lenta. Al principio del segundo tiempo es que es un golpe anímico, ¿no? Esa es la realidad. Lo que nosotros buscamos, lo que buscamos en el primer tiempo fue lo mismo que hicimos en el segundo tiempo. ¿Pero cuando viene ese es no tener situaciones de gol? Porque prácticamente no llegaste en el primer tiempo. Bueno, nosotros jugamos bien, jugamos bien. Y dices que se vio el partido que buscaba, sobre todo obviamente en el segundo tiempo. Con los rapiditos, con los rapiditos, cuando se incluyó el mundo. ¿Lo pensaste así el partido? Sí, sí, sí. Lo pensé así y... Sí, ahí... Llevo un buen partido en términos generales. Como el principio vino una intensidad que, digamos, su pelota, buscándolo. Lo que pasa es que, lo que es, al final del tiempo, ellos... No usaron bien las combinaciones que queríamos hacer. Y el segundo tiempo, como no hicieron eso, nosotros tuvimos situaciones más claras, ¿no? Te salgaste un poquito con la pataza, ¿no? No, 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 porque Centurión es el jugador más golpeado. Y entonces... Ah, por ver si él empieza el partido, golpea, ¿no? Y no, porque me voy a enojar si es un jugador para nosotros importante y si le hacen falta, para nosotros las faltas ahí, son amarillas, desimportantes. Me enojo, me enojo mucho, me lo quedaste un poquito caliente. Todavía se te nota, me parece. Es que Centurión es el jugador más golpeado. Nosotros perdemos el partido y el partido. Porque de golpe, el de BN, el juguero, le mete una pilla, tiene que ser impulsado, puso impulsado. El que te ilace el penal y expulsión, no, 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 no es cosa. El otro día, lo nacional, uno se le tira la altura de amarilla, no lo echa, le saca amarilla. Y ahora, de entrada, también le pegan fuerte. Yo cuido a mis jugadores porque, directamente, directamente, me estoy jugando. Y, no, si hay un juego bueno, me gusta que sea, que sí, ya, normal.